Música Amigos del Jipao, les doy la bienvenida a esta sección en la que aprendemos a cocinar de una manera bien sencilla. Hoy, desde Manizales, los saludamos y en compañía de Yuzel. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida una vez más. Muchas gracias. ¿Qué nos tienes para hoy? Una pechuga rellena. Ok. Bueno, ¿ingredientes entonces para esta pechuga? Ingredientes serían un filete de pechuga, tocineta, adobo, sal, laurel, queso y vendría acompañada de unas papitas a la francesa. Ok, perfecto. Y una ensaladita dulce. Y una ensaladita dulce. Listo. Le puedo acompañarlo también de salsita. Ok. Ahí ya va como al gusto y a la creatividad de cada quien, ¿no? Sí. Listo. Bueno, más adelante me vas a decir que tienes esta ensalada para que ustedes también tengan ahí el ticcito y la puedan hacer en casa. Arranquemos entonces por donde empezamos. Pues sería primero coger el filete. Ok. ¿Esta es pechuga, no? Pechuga. Filete de pechuga. La cocineta. El queso. ¿Qué queso estamos utilizando? Queso mozzarella. Ok. Listo. Yo me imagino que este tiene toda la magia en el momento de cerrarlo, ¿no? De enrollarlo. Sí. Ahí me imagino que es donde se complican un poquito las cosas. Se envuelve en papel de aluminio para cocinarlo. Ah, ok. Este es el que nos va a ayudar entonces a que se haga todo el proceso. Sí, señor. Listo. Eso te iba a decir porque a mí me dejas en la nada. Con una receta así se me desbarata todo. Hago un desastre, entonces es importante tenerlo en cuenta. Claro. Claro. Ya sería. Y le echaría los aleños. Como la cocino. Ok. Ah, ok. Se va con todo a cocción, ¿cierto? Listo. ¿Ahí qué le estás poniendo? Adobo. Ok. Bueno, esta es una mezcla que tú ya tienes lista, ¿cierto? Lista, sí. Le echo laurel. Le pusiste laurel también. Las granitas de laurel. Y ya, pues no, porque una carne en preparación y tan anobada queda hostigal. Listo. Igual ahí le ponemos la cantidad y los aliños que acostumbremos a utilizar. Si ustedes son más fieles de la pimienta, por ejemplo, si utilizan otro tipo de ingredientes, pues también los pueden poner. Ahí va el gusto de ustedes. Y su cocción dura 15 minutos. 15 minutos. Sí, sí. ¿En qué la pones? En agua normal. Solo agua. Y le echo sal. Ah, esta se la pones al agua. Sí, también. Vale. Poquita, como ya lleva la pechuga por dentro. Sí. Y las ramitas de laurel. Bueno, ya que tenemos todo esto envuelto, que no podemos ver cómo está funcionando, en qué punto se encuentra la cocción, ¿tú cómo sabes que ya la debes sacar? ¿Cómo sabes que ya terminaste de cocinarla? Dentro de 10 o 15 minutos la saco. O sea, con tiempo calculado. Luego la paso por la plancha y la adoro. Ok, perfecto. O sea, que ahí acaba de estar. Listo. Entonces, tú ya tienes una aquí que ya está adelantadita, ya se le hizo el proceso. Sí. Obviamente, pues ya se le quitó el aluminio. Y esto es lo que tenemos después de los 15 minutos, ¿cierto? Sí. Vale, ¿qué sigue ahora? Sigue, la paso por la plancha para dorarla para que acabe de coger sus sabores. Perfecto, dale. Y ya la ampliamos. ¿La pones qué? ¿En aceite? En aceite. Ok. A que vaya dorando. Listo. Como ven, una receta bien sencilla. Uno pensaría que cuando le dicen que es una pechuga rellena, ahí es donde todo se complica. Uno a veces simplemente con los nombres como que empieza a dar vueltas y vueltas. Y es uno mismo el que se hace bolas con toda esta información. No es necesario que se asusten. Simplemente busquen las recetas, vean los capítulos. Que aprovecho para recordarles que a través de YouTube pueden encontrar algunos de los capítulos que hemos hecho hasta la fecha. Simplemente nos buscan como Canal Tele Café en la cocina o sección en la cocina y ahí van a tener toda la información para que encuentren más opciones y lleven a la mesa algo distinto cada día. Y pues en esta ocasión, como ven, bien sencilla. No hemos terminado la sección y ya prácticamente tenemos la receta lista. Simplemente queremos que tome color, ¿cierto? Ajá. Vale. La cocción ya está hecha. Aquí nos faltaría entonces simplemente emplatar. Emplatar. Y ya nos iríamos a la mesa, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Bueno. Mientras tú terminas ahí de darle colorcito, recuérdame que tiene esta ensalada, por favor, porque ya la tenemos adelantada, pero ustedes la pueden hacer en casa. Tiene lechuga, zanahoria, coco, patas, crema de leche. Ok. Y listo. Hice lo básico ya. ¿Piña también tiene? Piña no. Ok. Listo. Una ensalada dulce, entonces para hacerle el contraste un poquito, ¿no? Un poquito. Listo, Lucero. Cuando quieras, entonces emplatamos. ¿Tú la presentas completita o la partes? No, yo la sirvo completa. Completa, ok. Listo. Entonces, ¿qué más le ponemos? Papita a la francesa. Lucero, ¿qué más platos tienes tú en la carta especiales que podamos encontrar? Se hacen castellas de frijoles, castellas de montonco, se hace churrasco. Ok. O sea que encontramos bastante típico aquí también, ¿cierto? Y están estos platos que son un poquito más gourmet, un poquito más como para otros gustos, otros paladares. Y aparte de este, pues están las costillitas. ¿Y qué más encontramos? Está el cordón. Ok. Está la pechuga. Perfecto. Listo, bueno. Finalicemos este plato entonces. Ya nos queda solamente la ensaladita. Ustedes pues obviamente lo acompañan con lo que prefieran. Si de pronto no pueden consumir nada de dulce por X o Y razón de salud, pues ponen una ensalada tradicional, una ensalada verde, una ensalada que lleve tomate, lechuga y cebolla si les gusta. Bueno, ustedes lo acomodan a su gusto. Sí, ya. Listo. Cuando quieras pasamos entonces al frente el plato para que lo veamos mejor y en casa también se hagan una idea de cómo pueden acompañar esta pechuga. Y si quieren una porción de arroz. Ok. Perfecto. Tú acostumbras a presentarlo con el arroz, ¿cierto? Bueno, es que siempre a la clientela ya le hace falta el arroz, ahí no hay nada que hacer. Listo. Pongámoslo por acá adelante, Lucero, entonces. Así. Y así es como queda. Lucero, muchas gracias. Con mucho gusto. Por cocinar con nosotros, por compartir tus secretos también. Muy amable. Y a ustedes una vez más por acompañarnos y estar aquí pendientes de todo lo que traemos para presentarles y las ideas que queremos darles para que lleven a la mesa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. 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 Gracias por ver el video.